Desde la Administración Distrital se resaltó la labor de lucha, historia y paz por medio de la Organización Femenina Popular, quienes en sus 48 años de trabajo recibieron por parte del mandatario una dotación en equipos tecnológicos. La Casa de la Memoria es producto de años de trabajo y la consolidación de un proceso en el que queremos llegar a las nuevas generaciones, queremos que desde la Alcaldía Distrital aprovechemos ese esfuerzo que ha hecho la Organización Femenina Popular de años de trabajo, pero también de haber materializado en un espacio la historia de Barranca Bermeja y todo lo que es la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y los hombres en nuestra ciudad. Entonces, para nosotros es un compromiso poder apoyar a través de la gestión de equipos, a través de la gestión de infraestructura, pero algo también muy importante que le hemos pedido y es que los niños y niñas de Barranca Bermeja, a nuestros jóvenes tengan un paso dentro de su formación como ciudadanos por este lugar. Por medio de la Casa de la Memoria, Alfonso Elhash, alcalde de Barranca Bermeja, solicitó a la UFP un espacio para que niños, niñas y adolescentes tengan un espacio para conocer la historia de la ciudad. Un lugar que representa resiliencia y resistencia, 48 años de lucha, de anhelos de paz, de esperanzas de cambio y de transformación de miles de mujeres del Magdalena Medio que en su proceso de trabajo social han venido fortaleciendo incansablemente el valor y la esencia de la mujer en la sociedad. Yo creo que es un ejercicio que se ha hecho durante varios años en el proceso de la reparación colectiva de la Organización Femenina Popular, donde hay responsabilidades nacionales, hay responsabilidades departamentales y hay responsabilidades municipales. Y en ese sentido, pues hoy en esta administración municipal hemos contado, digamos, con ese derecho y hemos contado con ese respaldo por parte del señor alcalde de apoyar este centro. El compromiso y el trabajo es con la ciudad, la mujer y la paz en el puerto petrolero.